Este juego es el de zapatillas El juego consiste en que tres participantes tendrán que ir y dejar una zapatilla Y después volver y buscarla en un montón de otras zapatillas El par y el que lo haga Si suena el teléfono yo ya sé que esté ya Juegos de amor es profecía de guerra Y toda comparación no tiene razón Tú eres mucho más bella Estamos aquí con Gastón Gastón, ¿cómo estás? Bien Bueno, ¿nos vas a explicar qué es lo que haces? Luego, bueno, sigo con una bicicleta a partir del medio ¿Y quién te enseñó a hacer esto? Una amiga, se sabe, él se llama ¿Qué le podés contar? ¿Te costó mucho aprender? Sí, un mes más o menos Va, no es mucho, pero... ¿Y desde qué edad lo haces? No, desde esa, un mes hace que hago todo lo de siempre Ah, ¿recién empezamos? Sí, ¿reguiste rápido? Sí Bueno, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!